Hola, soy Forfast y he venido a ver cuánto me queda de vida. Soy hombre, sí, del 95. Tengo 25 años, aunque tengo la cara de parte 30. Diestro. Zurdo con el pie. Yo en Madrid. Madrid llevo ya dos años. Te acuerdas todos los días de Andalucía. Te acuerdas todos los días de las tapas. Te acuerdas todos los días de la cerveza, de la playa, del precio del alquiler, de la montaña, de la naturaleza, de la cerveza, de las tapas. A ver, no es algo que tú te despiertas y digas, pues hoy la verdad que siento mucho más denso el aire. Hay mucha mierda aquí hoy. O sea, no sé si por su gestión, pero cuando me fui para Madrid, me puse muy malo de las vías respiratorias. Llámalo como sea. Las conspiraciones cambian, tu forma de ver la vida cambia y, bueno, fue un pasado bonito, fue un pasado gracioso, pero no me gustaría volver. Porque al final eso implica una serie de riesgos que no quiero seguir pasando. Hombre, me pegaron un chile de pelo, eso fue una maravilla, eso fue muy sonado. Tú tened en cuenta que cuando llega un botellón y saca el micrófono, eso es un karaoke. Eso es a ver quién grita más y el que hace la coña más grande. Y hay gente que se cree que eso en directo. Y hay gente que se raya y le grita al micrófono diciendo que no funciona. Porque se cree que tiene que oírse. Hay gente muy susceptible de querer hacerme una caricia fuerte. El líder de los caballeros de reina. O sea, es que me encanta porque esto parece como que me se van a hacer un seguro. El gasto físico, el de subir las escaleras para llegar al estudio y poderte editar, ¿sabes? Voy a aprovechar esto para decir que YouTube no es un trabajo seguro. Porque al final yo no estoy contratado por YouTube, yo soy autónomo y dependo de la estructura de una empresa privada que tiene una plataforma y si el día de mañana esa plataforma decide el contenido de este señor no nos beneficia porque no nos gusta cómo retiene la audiencia o cualquier otra variable de la plataforma, o a mí, fuera. Entonces el mensaje es, por favor, chicos, estudiar. ¿Qué ejercicio voy a hacer, hijo? Si no tengo vida. Tengo estema en los oídos. Me dan gotitis. Yo como muy bien. Estoy muy delgado. Yo fumar, yo no sé lo que es. Una poquita de alcohol. No, droga, no. Pues, pues... Yo diría que el 50% de la hora del día estoy sentado. Me aumenta la vida si te digo que follo todos los días. Tiene bastante que ver. Sí. Bueno, no todos los días, pero sí todas las semanas. ¿Me ayuda el hecho de ser conocido en el mundo YouTuber para... Te permite conocer más gente porque la gente ya te conoce y se te acercan, o te hablan, o redes sociales, es lo típico, pero luego eres tú quien tiene que desarrollar esa relación. Teniendo en cuenta lo que trabajo, más de las que debería, pero sí te digo una cosa. Tengo la necesidad de soltar el teléfono a partir de las 6 de la tarde y que le den por culo y que me quiera contactar, que se la apañe como pueda, que me mande una paloma mensajera. Yo trabajo muy bien sobre estrés. O sea, no... Qué pereza. Yo creo que por decir qué pereza, realista, ¿no? O sea, me llama para cerrarlo. Si tú estás vendiendo con un lenguaje pseudocientífico algo que no es científico, lo que estás haciendo es aprovecharte de la incultura de la gente para meterle cosas como la energía, los chakras, tal, 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 para luego sacar un rédito económico simplemente por el ego del gurú, ¿sabes? No me gano un duro, pero me encanta vender power balance. Estaba recorriendo Vietnam de norte a sur en moto y la moto era de 125, el reloj de la gasolina no funcionaba. Para saber la gasolina, pues básicamente ideé un sistema en el cual cada 30 minutos me bajaba de la moto, cogía un palo, lo mojaba de gasolina y veía hasta donde llegaba. Entonces, más o menos así calculé el depósito que tenía y lo que me iba a durar. ¿Qué es lo que pasa? Soy gilipollas. No sabía el volumen del depósito, lo estaba haciendo a ojo y al final me quedé con la moto tirada en mitad de Vietnam. Y acabamos yendo a pie hasta el pueblo más cercano y ahí nos rellenaron la gasolina, pero yo creía sinceramente que iba a aparecer una serpiente y me iba a reventar. Pues yo me veía ya en el Club de los 27, ¿eh? 46 años. Pues no sé si es bueno o malo, porque ahora pienso en vivir 46 años y me da ansiedad. Porque como sea hasta ahora, bueno, de puta madre, ¿sabes? Mientras haya cerveza. Yo me iré pensando que menos más que he llegado a la cama. No quiero que me encinere. Yo quiero ser un esqueleto guapísimo. José Climen tuvo un grupo de música. Pues mira, si puedo, tener una casa en la playica, tranquilo, sosegado, taimado, que nadie me moleste, tocar la guitarra a gustico, vivir la vida y rodearme de la gente que quiero y que me aportan la vida. Yo quiero vivir en armonía, ya está. No, pero en Jaén no hay calla. Es que no quiero acabar en Jaén. No, pero en Jaén no hay calla. No, pero en Jaén no hay calla. No, pero en Jaén no hay calla. No, pero en Jaén no hay calla.